Con mucho entusiasmo, estudiantes de diversas carreras de la sede del Caribe de la UCR colaboraron con la limpieza de Playa Manzanillo durante el Torneo de Pesca del Pez León, como parte de su trabajo comunal universitario. Estas experiencias motivan personal y profesionalmente a los estudiantes, quienes tienen la consigna de que esta clase de proyectos perduren por generaciones. Estamos intentando tener como un objetivo, que es dejar ese seguimiento en cada ciudad o en cada población que se tenga pensado hacer el trabajo comunal, como para que las demás personas tengan un seguimiento, porque se sabe que uno cumple una cierta cantidad de horas, entonces, ¿qué es lo mejor? Saber que otras personas van a darle continuidad a los proyectos. Para estos jóvenes, la realización de su TCU trasciende en la acción social que se logra en las comunidades aledañas a la universidad. Me ha gustado interactuar con otras personas y también hacerlos saber que la UCB está involucrada con los demás, que no somos solo como una universidad que solo nosotros, sino que nos enfocamos en nosotros, sino también que podemos ayudar a los demás. El compromiso de la Universidad de Costa Rica busca el beneficio común a través de una participación ciudadana activa, tanto del estudiantado como de los docentes y miembros de las comunidades involucradas en estos proyectos. Dejarle inclusive a la comunidad esa huellita de UCR que tenemos para que vean que nosotros estamos trabajando en conjunto con la comunidad, que no solo somos la universidad autónoma y que estamos ubicados en limón y listo. Queremos ser parte de la comunidad y incentivar a las demás personas al cuido del medio ambiente y a las diferentes actividades que se presentan en la zona del Caribe.